Euroconexión Las elecciones de la Unión Europea están a la vuelta de la esquina. Muchos son los frentes que son importantes cubrir por parte de los organismos. La inmigración, los tratados de comercio con Japón o la posible salida del Reino Unido son muy importantes para el futuro desarrollo económico-social de Europa. Hoy, en Euroconexión, hablamos con la eurodiputada del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, para tratar de arrojar luz sobre todos estos temas que competen a la Unión. A todos los que me estáis escuchando, me quiero presentar como vuestra eurodiputada de referencia por parte de la Comunidad Valenciana, una de las eurodiputadas valencianas que estamos en el Parlamento Europeo. Mi nombre es Inmaculada Rodríguez Piñero, es mi primera legislatura. Yo estoy trabajando intensamente en la Comisión de Comercio Internacional, pero también soy miembro de las comisiones de Transporte y de Industria, Energía y Innovación, que son las que tienen más interés para el desarrollo económico de la Comunidad Valenciana. Las elecciones de mayo de 2019, junto con el Brexit, son dos de los temas de autoridad europarlamentaria. Comencemos hablando de las elecciones. ¿Qué está en juego en esta nueva cita electoral, teniendo en cuenta que supone la salida del Reino Unido? Pues lo que está en juego es la supervivencia en sí mismo de la Unión Europea, porque los partidos de la extrema derecha, eurofobos, xenófobos, euroscépticos, precisamente lo que quieren es destruir lo que nos ha costado tanto de construir, que es una Unión Europea fuerte, influyente, con poder económico y con la capacidad de exportar los principios y valores que representa y defiende la Unión Europea en el resto del mundo. Y por tanto, lo que los ciudadanos van a tener que decidir es si quieren una Unión Europea cohesionada, una Unión Europea que defienda los intereses de los ciudadanos europeos y sobre todo una Unión Europea que apueste por proteger y defender los intereses de sus ciudadanos. ¿Por qué cree que los partidos de extrema derecha que están ahora en auge en Europa han centrado su discurso anti-europeísta? Primero porque han encontrado un hueco. Y han encontrado un hueco como consecuencia de la crisis económica brutal que hemos vivido y sobre todo de las mal aplicadas políticas de austeridad que han hecho que mucha gente pierda la credibilidad y la confianza en las instituciones europeas como algo que realmente les defiende y les protege. Y si además le unimos el problema de la migración que ha generado y genera una gran desazón el ver cómo no se han sido capaces los Estados miembros de dar respuesta a las políticas que se han consensuado y vemos desgraciadamente como todos los días intentan llegar personas que huyen de la guerra o de una muerte segura por el hambre y la miseria y que no son capaces de entrar aquí porque se lo impiden precisamente aquellos gobiernos de la extrema derecha xenófobos y oroescépticos que están gobernando en algunos Estados miembros. ¿Cree que entonces ha habido como una especie de mala gestión de política interna en materia económica? Ha habido una mala decisión política porque la gestión ha obtenido los resultados que pretendían en cuanto a hacer frente a la crisis financiera pero se ha hecho muy tarde y sobre todo no ha venido acompañada de políticas en clave de proteger a los ciudadanos que es lo más importante. Una de sus últimas intervenciones en el Parlamento fue a propósito de la reforma de la política de la Unión en materia de asilo e inmigración ante la persistente crisis humanitaria en Mediterráneo y en África. ¿Hasta cuándo piensa mantener la Unión Europea bloqueo breve de cambios a medio plazo? Bueno, yo creo que esto no se le puede achacar a la decisión de la Unión Europea sino a la de los Estados miembros que la conforman. La Unión Europea lo que necesita es una política migratoria común que ha de ser consensuada por todos y ha de ser aplicada por todos porque el cupo que se asignó a cada uno de los Estados miembros para acoger a los migrantes es absolutamente factible. Fíjese que el número de inmigrantes que han entrado irregularmente en la Unión Europea en el año 2018 asciende a 146.000. La Unión Europea somos 500 millones de habitantes. La Unión Europea no tiene un problema de una migración que no pueda absorber cuando además tiene muchos problemas de despoblación en muchas regiones de muchos Estados miembros y cuando además hay demandas de puestos de trabajo que no son cubiertos por los nacionales. Y hablando un poco de que es miembro de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ¿podría explicar un poco qué cargo desempeñas y cuáles son sus funciones allí? Sí, yo soy miembro titular de esta comisión. Soy además la ponente socialista para la incorporación de la perspectiva de género en la política comercial donde me he implicado muy intensamente porque no hay ninguna política que sea neutral desde la perspectiva de género. Desde luego la política comercial tampoco. Y ha sido un elemento que yo he estado defendiendo desde el primer día que llegué al Parlamento Europeo. Me siento satisfecha de que por fin en el acuerdo que se está negociando para la modernización del acuerdo actualmente existente entre la Unión Europea y Chile, por primera vez, y gracias a la insistencia del Grupo Socialista y desde luego a mi empeño personal, este acuerdo va a tener un capítulo específico de género para que se tenga en cuenta la diferente situación de partida de las mujeres y puedan obtener el máximo beneficio de los acuerdos comerciales. Luego un tema que es muy importante, que quizás es menos conocido, es todo lo que hace la política comercial en favor de la cooperación al desarrollo. Existe un sistema de preferencias generalizadas plus que permite a los países menos avanzados del mundo poder tener acceso a todo el mercado de la Unión Europea libre de aranceles para ayudarles a que puedan vender sus productos, todo exceptuarlas, lógicamente. Y esto está ayudando mucho a los países de origen, porque si no conseguimos que en los países donde la gente huye por la miseria o por la guerra a que puedan tener una forma de vida digna de ganarse su futuro y de poder estar alimentados y de poder tener acceso a los bienes fundamentales, van a seguir huyendo de sus países de origen. Y luego otro aspecto fundamental en el que estoy trabajando mucho con mi grupo parlamentario es el incorporar en los acuerdos comerciales un capítulo específico de desarrollo sostenible para que los acuerdos comerciales sirvan para elevar los estándares de los terceros países con los que comerciamos, para que tengan un marco de relaciones laborales, sociales y medioambientales que se adaptan a los estándares europeos. Centrando un poco en materia económica, quería preguntarte, a pesar del rechazo por parte de sindicatos, organizaciones sociales y ecologistas del tratado comercial entre la Unión Europea y Japón, ¿por qué se produce esta posición y cómo afectará dicho tratado a la ciudadano europeo? Bueno, es un acuerdo comercial que es estratégico para la Unión Europea. No se puede pedir que la Unión Europea tenga una posición influyente en el marco global internacional sino tiene peso económico. La Unión Europea tiene que estar bien situada y tiene que estar situada en los mercados donde tienen más capacidad de crecimiento. Y con socios que comparten principios y valores como los nuestros. Y Japón es un socio leal que comparte estos principios y valores, que conjuntamente la Unión Europea y Japón representamos el 25% del PIB global y que es un buen acuerdo, es muy buen acuerdo porque se apuesta por este capítulo de desarrollo sostenible, Japón se compromete con la Unión Europea a defender en los foros internacionales la lucha contra el cambio climático, ahora más importante que nunca después de que Trump se diera de baja de la cumbre de París, y que además defiende el modelo de la multilateralidad que es tan importante. Es un buen acuerdo para los ciudadanos porque va a permitir, por ejemplo, que el sector agrario quede excluido de las tarifas arancelarias actualmente, lo cual va a permitir ayudar muchísimo al sector agrario europeo a poder exportar a un mercado que hasta ahora era muy difícil por las trabas que había y de hecho recibido el apoyo de todas las asociaciones agrarias europeas y españolas en defensa de este acuerdo comercial. Bueno, yo creo que las posiciones en contra de los acuerdos comerciales responden más a posiciones ideológicas, a la apertura que no debemos convertir en un proteccionismo porque esa no es la solución a los problemas. Tenemos que establecer acuerdos comerciales que sean equilibrados, que sean balanceados y que nos permitan ambas partes crecer más y crecer mejor porque de hecho todos los estudios y los datos y la evidencia empírica demuestran que las empresas exportadoras son las que tienen empleo de más calidad y las que pagan salarios más altos. Y si queremos crear empleo tenemos que buscar los mecanismos para ayudar a nuestras empresas a invertir más y a crecer más y a crear empleo de calidad. Y ya para acabar, me gustaría que hiciera un resumen de qué cree que está en juego en las próximas elecciones y mandar un mensaje a la ciudadanía, sobre todo a los jóvenes, que es a donde está destinado este programa para que voten las elecciones de mayo. Pues a los jóvenes lo primero les diría que Europa les necesita. Europa necesita a los jóvenes y también los jóvenes necesitan a Europa. Y que tienen que ir a votar con su responsabilidad porque si no votan, otros deciden por ellos. Y yo creo que el ejemplo del Brexit es muy significativo. Solo un 25% de los jóvenes fueron a votar, pero mayoritariamente votaron por la permanencia. Otros decidieron por ellos la salida y el resultado, ya estamos viendo dónde ha llevado. Europa forma parte de nuestra vida cotidiana y las decisiones que se toman en Europa afectan a nuestra vida cotidiana y afectan al modelo futuro de desarrollo y de país que queremos. Y tienen que decidir ellos quiénes son los que mejor representan, porque si no, los que están en contra de Europa son los que van a ir mayoritariamente a votar. Si quieren a Europa, tienen que ir a votar. Y tienen que votar por aquellos partidos que defiendan a Europa. Porque si no, si se nos cae Europa, ningún país solo puede hacer frente a los grandes retos que tenemos. Por tanto, que voten. Que voten en conciencia a quien considera que mejor defiende sus intereses, pero que defiendan a Europa. Un trabajo realizado por Álvaro Hernández, Yolanda Llamas, Paula Llopi y Joan Boquet. Un proyecto de Aru y el Parlamento Europeo desde la Universitat Xaume I.